Sean bienvenidos a este curso online masivo llamado indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son una herramienta indispensable para identificar los resultados de las acciones tomadas en la organización y permitir el seguimiento del cumplimiento de los objetivos a todo nivel, tanto en proyectos como en empresas. De la mano de un equipo interdisciplinario hemos desarrollado el presente curso que consta de cinco módulos y a través de los cuales estaremos compartiendo con ustedes los elementos claves para el entendimiento de los conceptos de la gestión mediante indicadores. Comenzaremos el primer módulo con un acercamiento a los fundamentos temáticos necesarios para el empleo de los indicadores, donde abordaremos su definición, propósito e importancia en las organizaciones. En el segundo módulo revisaremos las diferentes categorías en las que los indicadores se catalogan, lo que nos permitirá desarrollar la capacidad para diferenciar las clases de indicadores, teniendo en cuenta las características de cada una de las categorías para así tener una mejor comprensión de la naturaleza de estos. Proporcionaremos en el tercer módulo las herramientas necesarias para identificar los pasos a seguir en la construcción de un indicador, comenzando con el estudio de sus atributos. Luego entraremos en detalle a estudiar la metodología propuesta por Jesús Beltrán para el diseño y construcción de un indicador y continuaremos revisando los elementos que componen una ficha técnica para un indicador. Posteriormente abordaremos en el cuarto módulo los criterios bases para la implementación e interpretación de indicadores y profundizaremos en su utilización a partir de varios ejemplos en procesos de negocio y proyectos empresariales. Por último, en el quinto módulo examinaremos en detalle la relación existente entre los indicadores y la gestión de la estrategia empresarial, partiendo del estudio del vínculo entre los objetivos estratégicos y la necesidad de indicadores, continuando con la exposición de herramientas para la gestión de la estrategia, como el diagrama del árbol y la metodología propuesta por Kaplan y Norton, denominado cuadro de mando integral, y terminaremos con la revisión de algunas consideraciones importantes para la implementación de una estrategia y con el estudio de la evaluación, con seguimiento y control de la misma. Para el estudio de este curso no es necesario conocimientos previos específicos. Si eres una persona que te interesa la gestión de procesos y de proyectos, la excelencia de los sistemas de gestión, la planificación estratégica y en general, la mejora continua organizacional, encontrarás este curso como una herramienta que te permitirá articular los conceptos y mejores prácticas para el diseño y gestión de indicadores en una organización que permitan la toma de decisiones basada en información concreta y confiable. Bienvenidos a este proceso de formación autónomo que permitirá acceder a conocimientos e instrumentos necesarios para aplicar la gestión de indicadores en el día a día de las organizaciones. Esperamos que disfruten de este curso, el cual está configurado de especial manera para permitirles una experiencia autoformativa enriquecedora. Éxitos en este aprendizaje.